Dios, vida, mundo, nación, país, Chile, región Los Lagos, Panguipulli, Diego Portales, 847, padre, hombre, hijo, hermano, autor, compositor, hit y port cristiano, primer demo, nueva vida, soy yo al que no esperaban, si me respetan le daré lo que buscaba, mis palabras son mi esfuerzo, querían hijopos, tomé hijopos de besos, yo expreso con clase cada frase, yo pasé por risa y llanto, soy pobre, no santo, pero disfruto tanto, me gusta como canto, me gusta como vivo, pues como vivo es como escribo, yo te pido Dios ayuda, a ustedes le doy la bienvenida, a una nueva vida, le doy la bienvenida, que se embarquen en mi barco, y aprendan a tensar el arco, y a disparar, rock, hit, hot, beat, bot o hardcore, te doy la bienvenida, que analices lo que pides, si te fijes, ya que los días grises están causando cicatrices, te doy la bienvenida, a conocerme, yo voy a esforzarme, superarme es la meta, debes escucharme, tú que inspiras cada letra, tú que apuñalas por detrás, tú que entraste en mi drag, buscando un buen rap, no quiero defraudarles, quiero representarles, Fang y Fuji, donde mi rap se haya, el que quiera ser grande, que se una a mi batalla, este es mi inicio, soy yo el que torció su mano, y dentro a dejar su huella, en el psico cristiano, un saludo a mis hermanos, a mi madre, a mi padre, somos pobres pero grandes, hija, que Dios te cuide donde andes, fuerza, Diego, portale por un te desigo, y allá en long coche, cuando están conmigo, gracias a todos los amigos que en mi creyeron, fuerza, para los que conmigo crecieron, gracias a los que permitieron que yo venga, gracias a Dios, no hay ningún rapero que sin ti no se sostenga, gracias a Dios, y para todos los que en mi creen, quiero destacar, gracias por el lugar para ensayar, gracias por los consejos, por el apoyo, por las fuerzas, gracias por las puertas, cantados siempre abiertas, gracias en si primogénito, por la amistad, por las pistas, somos pocos los artistas, somos pocos los elegidos, somos pocos los que por medio de un ritmo nos sentimos unidos, fuerza Ever, antes de irme, gracias Don Ricardo, por la bondad sin ni siquiera conocerme, gracias a todos.